y bueno 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 mis reverentes les traigo importantes informaciones del torneo más importante de la región como es la liga nacional del fútbol hondureño así como lo escuchan no hay un fútbol más vistoso más satisfactorio más productivo que el fútbol hondureño aunque le duele a los demás países de la región y comenzamos la jornada 2 de la liga nacional fue un escenario de sorpresas y resultados abultados e inesperados como el que el olimpia propinó al real españa en el estadio nacional chela tuclés de la capital del país 4 por 0 un resultado inimaginable sobre todo cuando el olimpia no había mostrado su mejor versión en semanas anteriores nunca creímos incluso que real españa ni la lengua iba a meter fue una auténtica vergüenza el desempeño del equipo san pedrano y más que merecida está esta derrota escandalosa el olimpia de esta manera se sacude las malas vibras que dejó el resultado la de la semana anterior ante el kite de panamá en casa uno por uno y quien sí se mostró preocupado con el bajo nivel competitivo fue el portero de la olimpia eric menjivar que destacó primero la gran contundencia de sus jugadores que significaron la primera victoria del equipo hondureño tras una desastrosa gira por eeuu porque una goleada en un clásico es un gran incentivo de cara a las próximas jornadas aunque menjivar no ocultó lo que digo su frustración es por ver que el fútbol de la liga nacional cada vez va más a la deriva preocupa que los rivales no muestren una mejor competencia a olimpia eric no yo creo que la liga muy competitiva también hay que darle mérito al equipo pero sí creo que está este torneo va a ser muy bravo porque veo muy bien a todos los equipos bueno yo sé que para no quedar mal pero bueno preocupa que los rivales no muestran una mejor competencia aunque al final se quiso lavar las manos diciendo que la liga es competitiva y va a estar bravo casi no se quiso jactar menjivar que el olimpia no tiene rivales según él a ver si logra consolidarse en lo que resta de esta primera vuelta para poder hablar de repetir el campeonato por otro lado mis irreverentes les cuento que el indisciplinado de romel kioto no está en los planes del montreal impact de cara la próxima temporada en la mls así como le escuchan el equipo canadiense tomó la decisión luego que el jugador catracho tomara una decisión unilateral de recuperarse de la lesión sufrida en meses anteriores y por la que no jugó la copa oro decidiera seguir su rehabilitación en tierras hondureñas algo que molestó a la directiva del equipo canadiense pues ellos son los dueños de la ficha del jugador y no estaban enterados de los tratamientos que le estaban llevando a cabo a kioto y es entendible por tanto el montreal impact lo ha puesto a disposición de otros clubes que tengan interés en él ya se sabe que recibieron una oferta formal para que kioto forme parte de un equipo de la mlx o de la mx perdón y estarían esperando aproximadamente dos millones de euros por esa transferencia se habla que es el fc juárez que anteriormente era conocido como lobos guap este equipo ya está familiarizado con el talento de los futbolistas catrachos ya tuvieron a michael chirinos ya felix crisanto en sus filas así que un poco del fútbol mexicano no le hará mal a rome el kioto para mí es el mejor fútbol de la región la mejor liga aunque ahora este mes y en la mls sí